A esta altura del partido La tormenta de tu vida, de un poco hasta mi tristeza Como estás desesperada, cualquier cosa prometes Procura poner un poco de calor en esta pieza No te pido más que eso, que no es mucho como ver Muchacha, cuando se arreglen tus cosas Por esta puerta que entraste, por esa puerta te vas No quiero que me estés agradecida Yo no te salvé la vida, solo te ayude a esperar Yo quiero que vos te sientas conmigo Como al lado de un amigo, de un amigo nada más Si querés una manito, tengo dos para ayudarte Pero por favor, no hablemos de cariño y de amor Te repito que a mi lado, si querés, podés quedarte Hasta el día que en tu vida otra vez, otra vez se asome el sol Y ese día francamente, con un apretón de mano Me decís sencillamente que te vas, que ya está bien Si basta con que me digas, que yo fui como un hermano No te pido más que eso, que no es mucho como ver Muchacha, cuando se arreglen tus cosas Por esa puerta que entraste, por esa puerta te vas No quiero que me estés agradecida Yo no te salvé la vida, solo te ayude a esperar Yo quiero que vos te sientas conmigo Como al lado de un amigo, de un amigo nada más Muchacha, cuando se arreglen tus cosas Sabrán que yo soy tu amigo, un amigo nada más Mira,ona de un amigo nada más Muchas gracias Muchas gracias Gracias.